Esta Daniela Castro que estaba ahí, platicó con la prensa y sorprendió al dar unas declaraciones que dijo que había sufrido de un postpartum después de haber tenido a su bebé, había tenido una depresión postpartum que sabemos que muchas mujeres lo sufren, pero a ella le afectó de tal manera que fue muy fuerte e inclusive tuvo que tener asistencia médica, ella misma no lo cuenta. Híjole, mira, subí 29 kilos y yo decía, Dios mío, ¿cuándo voy a bajar esto? Pero me di una depresión postpartum muy fuerte, muy muy fuerte y me quitó el hambre y comía poco y como cinco meses, como cinco meses. Me tuvieron que dar medicamento para poder levantarme porque sí, yo nunca había sentido lo que sentí con ninguna de mis dos hijas y yo nunca había sentido ni había tenido necesidad de tomarme ningún medicamento para poder controlar hormonas y un estado de ánimo que no me podía dar yo el lujo porque yo lo que tenía era que estar feliz con la llegada de mi niño, ¿no? Pero bueno, eso me ayudó mucho a bajar, o sea que también le agradezco a la depresión, ¿eh? Pero es que lindo que lo comente, ¿no? Y que lo diga para que otros... Eso ayuda para otras personas que están sufriendo lo mismo para que busquen ayuda porque esto es muy sencillo, automáticamente las hormonas se vuelven locas. Bueno, lo está explicado, lo explicó perfecto. Y como debe ser, hay medicamentos que han salido y también doctores. ¡Ojo! Claro, y es un periodo largo, pero bueno, la vemos que está muy recuperada y lista para este nuevo proyecto. A mí también me dio... Me encanta de mala. A mí también me dio depresión post-pasto. ¿Sí? Sí, chacho, cuando me llegó el bill del doctor, yo dije... Estuve como tres meses llorando, no sabes llorar, reír. Y no fueron una vez. Fueron tres meses. Oye, las hormonas de Estado... Están tan locas. ¿De verdad a ti no te pasó? No me recuerdas. Acabas de pasarlas, se van a pasar en una fiesta. ¿De fin de semana pasada? Tuve depresión post-fiesta.